Como vimos en el video anterior y si no lo han visto búsquenlo acá a diferencia de las películas de acción real actuales las cuales generan muchas expectativas y venden millones de entradas con una publicidad tan inmensa que casi todo el mundo habla de ellas en el pasado muchos productos de Marvel fracasaban y fracasaban de forma tan estrepitosa y muchas quedaron enterradas en lo más profundo del baúl del olvido así que para ustedes aquí está la segunda parte de aquellas series animadas de Marvel que fallaron en obtener el tan preciado éxito Los Cuatro Fantásticos es uno de los grupos más emblemáticos de los cómics pero curiosamente nunca han tenido un gran éxito en pantalla en 1978 se produjo una de las series más infames de la franquicia ya que la antorcha humana, uno de los personajes más icónicos del grupo aquí no existe y es reemplazado por un robot creado específicamente para este show si bien por muchos años se ha dicho que la razón de este cambio se dio a que los ejecutivos de la NBC temían que los niños imitaran al héroe intentando quemarse al bonzo al parecer el motivo real es porque el canal tenía los derechos del personaje para realizar un piloto en acción real el cual nunca se concretó en 1979 la mole tendría su propia serie televisiva pero sin los otros fantásticos y en vez de ser un adulto mutado con una personalidad compleja era un adolescente soso que se transformaba a través de un anillo mágico pero no se confundan los responsables de esta adaptación fueron William Hanna y Joseph Barbera si conocen otros productos de este dúo pues tiene su mismo sello la serie de por si es olvidable pero esto no fue lo peor que hicieron con la mole ya que también hubo unos cortos en los que se encontraba con los picapiedras por suerte es muy difícil encontrarlos y esperemos que se queden enterrados ahí donde están afortunadamente en el día de hoy nadie goza de los picapiedras para Oh por Dios en 1981 la NBC lanzaría dos nuevas series sobre el hombre naña una serie del show de Spider-Man y sus sorprendentes amigos que tuvo un relativo éxito y otra llamada simplemente Spider-Man la cual no recibió la misma acogida a pesar de contar con el mismo estilo visual y música que el otro programa ya que estaban en una misma continuidad por 26 episodios muchos personajes clásicos de las historietas del arácnido aparecieron en el show el cual no se produjo más material debido a que fue opacado por personajes no tan clásicos como el hombre de hielo y estrella de fuego Spider-Man Silver Surfer la serie animada del Silver Surfer se emitió originalmente de febrero a mayo de 1998 y es de lo más destacable de este recuento por supuesto trata sobre el origen y las aventuras del personaje transcurriendo completamente fuera de la tierra e incluye a otros personajes cósmicos como el vigilante Galactus y Thanos la serie puede considerarse algo monótona ya que hay varios monólogos del protagonista y se abordan temas pesados como el existencialismo podemos destacar que la animación fue de las primeras en mezclar animación tradicional con imágenes creadas por computadora a pesar de las buenas audiencias y que ya habían sido escritos los guiones para la segunda temporada parece que el bajo presupuesto de Marvel y los problemas de derechos con Saban impidieron una continuación de la historia en la cual hubieran aparecido personajes como Mephisto y los Cuatro Fantásticos la serie de El Increíble Hulk fue lanzada en 1996 y narraba la historia de Bruce Banner mostrando como adquiría sus poderes y las dificultades y prejuicios que debía afrontar por esta doble personalidad la serie tenía un tono oscuro incluso para un programa de este tipo por lo que en la segunda temporada se agregó a Chihulk para atraer más público femenino y en general se suavizó el contenido del show tristemente nunca enganchó al público y no se produjeron más episodios y bueno, esas fueron algunas otras series de Marvel que fracasaron tal vez suba una tercera parte más adelante pero bueno, de momento eso es todo gracias por la visita y hasta luego